La élite mami, con tal del mar Dime si él te molesta, nos vamos de fiesta Para otro lugar, que la noche se presta Después de la fiesta, conmigo te vas Y si te involucra, dile que no quieres Que le culepelle, que conmigo quieres estar Esta noche se cambiaron los papeles Voy a hacer que vuele, hoy de todo puede pasar Y dile que no Si le tocó, pierdes el control Dile que ella perdió Que el tiempo se le acabó ¡Suscríbete al canal! Y si te involucra, dile que no quieres Que le culepelle, que conmigo quieres estar Esta noche se cambiaron los papeles Voy a hacer que vuele, hoy de todo puede pasar Y dile que no Si le tocó, pierdes el control Dile que ella perdió Que el tiempo se le acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!